Este que controla la pelota Claro, bien Bien, la pelota por el sostado Y el regreso para Verón La tiene batida Pelota, cabecea, habilita Le pone en bandeja de plata la pelota Mira, termina cabeceando Le dice muchas gracias por el obsequio Y para adentro 4 a 0 el marcador Entonces acá en el carro Fonseca Paliza De los flecheros, son los tiburones 4 al ponazo Ahora ya se está vendiendo aceite En vez de haber dejado Pasar la pelota El regreso para ver Y de las muertes En vez de haber dejado La pelota Y la pelota 4 al ponazo Y la pelota De las muertes El regreso ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!